¡Papé! 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 ¡Marí, la pregunta para vos! y mi nombre es el nombre de Oro, ¡Marí, la pregunta para vos! La pregunta para vos es ¿En qué país se encuentran las famosas minas desde el salomón a paquistán ¡A ver qué pasa! ¡A ver qué pasa con este penal! ¡Lo vienen bebiendo todos! Miki, la pregunta para vos, la pregunta para vos, la pregunta es... Si tengo tres jabones de 90 gramos y uso la mitad de uno, ¿cuántos gramos me quedan en total? A, 225, B, 235, C, 245, A...